El IMSS ha reportado que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres derechohabientes, con siete fallecimientos diarios. Para todas las mujeres, primero decirles que prevenir salva vidas, que es importante que no nada más en el mes rosa, sino que durante todo el año ustedes puedan asistir con sus médicos de confianza y además puedan explorarse para que después puedan tener una buena calidad de vida. Cuídense.